Jolie Carrasco, que calidad Comenzamos la semana especial de celebración de Nosotras las Mujeres y es por eso que recibimos a uno de los rostros más bellos de la edición pasada del Miss Venezuela la modelo Rosángel Requena, quien representó al bello estado La Guaira ella es estudiante de comunicación social, además gracias a su belleza física es una de las principales modelos de la actualidad y como si fuera poco, se forma para ser una comunicadora social esta noche vamos a hablar del culto de Nosotras las Mujeres por la belleza, de sus planes y por supuesto, del orgullo de ser mujer un aplauso para Rosángel Requena ¡Qué bueno! ¡Adelante! ¡Bienvenida! ¡Muy bienvenida! Gracias por estar aquí ¡Muy bienvenida! ¡Está bien! ¡Rosángel! ¡Un ángel, un ángel! ¡Un ángel! ¡Se cayó todo el mundo! ¡Un ángel! ¡Un ángel! ¡Un ángel! ¡Que no está aquí porque es sobrina de un jugador de la academia, de la Real Academia de Miranda! ¡Fútbol de playa! ¡No es por eso! ¡Un ángel! ¡Un ángel! ¡Un ángel! ¡Un ángel! La verdad es que tengo conexión con el deporte con mi familia Mi tío Anderson es un talentazo y es un orgullo totalmente de mi estado, de mi familia y sobre todo del país Yo le deseo lo mejor, yo sé que Dios tiene una gran sorpresa para él en su vida porque es una persona muy bondadosa y increíble Y pues, yo con el deporte me gusta muchísimo, la verdad, lo disfruto, sin embargo no estoy muy ligada a él durante la escuela y el colegio estuve en muchos intercolegiales, siempre participaba ¿Haciendo qué? ¿Volibol? Kikimbol, voleibol, la verdad que me gustaba siempre estar activa, he sido una persona, por decirlo, polifacética, me gustaba mucho Y ahora en el gimnasio por lo menos, ¿no? El gimnasio me encanta, sí, es algo que disfruto mucho, es una actividad El modelaje, las misis y todo eso tiene que estar activa, ¿no? Sí, exacto, me gusta Una dieta estricta Sí, bueno Bueno Depende Porque a ti se te ve que, es como flaca natural, ¿no? Sí, la verdad, una dieta estricta, sin embargo me gusta como el sana Mira, bueno, pero además fuiste reina del deporte, de los carnavales turísticos Es así En 2019, el Aguayra, así que por ahí, fíjate que sigues teniendo tu lado deportivo Sí, exacto, tengo mucha conexión, sí, claro que sí ¿Y cómo va la comunicación social, la escuela? Bueno, perfecto, muy bien, hasta ahora, después del Miss Venezuela, durante, de hecho, durante del Miss Venezuela Yo seguí estudiando mi carrera y eso es lo que estoy haciendo por ahora No lo interrumpiste por eso No, 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 para nada Sí, fue muy fuerte, fue bastante rudo porque en el Miss Venezuela Pues, conlleva de mucha responsabilidad Ay, te quita mucho tiempo Sí, de mucho, mucho, mucho tiempo Y, sin embargo, lo hice, gracias a Dios Y sí, hoy voy a seguir haciéndolo por ahora Bueno, pero Antonio, en la UCB, ¿verdad? Sí, en la central Yo soy UCB también Ay, qué bueno UCB Claro, por supuesto Mi papá también es UCB Ah, sí Ah, qué bueno Mira, pero me gusta porque eso habla de que es una mujer full, full educada Y full comprometida con sus actividades Claro, como debe ser Totalmente Mira, ¿cómo están los planes para este año? Porque, bueno, con todo esto de la pandemia Ay, tantas cosas que no se pudieron hacer Y ahora se retoman Bueno, entre ellos, digamos, pasarelas o campañas publicitarias y todo lo que viene Sí, bueno, definitivamente el Miss Venezuela me trajo con ello Este, fue un escenario que me dio muchas oportunidades después de allí Además, a las personas, a los venezolanos les gustó muchísimo mi participación Y eso me ayudó mucho con muchos trabajos en el medio Este, con mis redes sociales Ahorita estoy, este, incursionando en el lado de las artes escénicas Estoy estudiando para ser actriz Y creo que es algo que, sí, me gustaría mucho Todo lo que tenga que ver con televisión, con la pasarela, con el tema de las redes sociales Me encanta y creo que, bueno, qué mejor que estudiarlo para hacerlo muy bien Actriz de buena futura actriz Bueno, ¿he hecho teatro o algo? Todavía no Todavía no, pero bueno Aunque por ahí viene una sorpresita de alguna ministeria Pero todavía no es algo concretado Así que, ajá Realmente lo que yo quiero dar es que, pues como modelo Tengo muchas, este, estilos Versatilidad, ¿no? Exacto, la versatilidad física Que yo puedo dar Que para la campaña es importante Exacto, para cualquier tipo de campaña Y es algo que, bueno Oye, o si por ejemplo En el mismo universo Que llegue Y te viene Steve Harvey Ajá El de grito que le dicen a Oscar de León Que se equivoca ¡Guau! Sí, Steve Harvey Y te dice Y al rato te dice No, me equivoqué No era así No era escondida No era escondida Mira, no sé Eso es algo que ya pasó ¿Cómo manejas eso? Imagínate En cualquier concurso puede pasar Entonces, la verdad es que no Tendría que estar en el lugar Para saber qué haría Sí, una reacción Bueno, yo creo que eso no está en los planos Pero llorar, sobre todo llorar Ah, bueno, sí Mira, pero O alegrarte si eras la otra Exactamente Mira, yo creo que hay que alegrarse Con este ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? El desfile de traje de baño Bueno, fue primera vez televisado en 1968 ¿Ah, sí? Ajá Blanco y negro Blanco y negro, sí Ah, mira Y sabes cuándo fue la primera vez Que se transmitió en Venezuela a color En los 80 Eh, bueno No sé que en una declaración también Diste el nombre de nuestra Yulimar Rojas Campeona Olímpica Es así Mira, vamos a verla Ay, qué bueno Muy bien, ¿ves? Maravilloso, maravilloso Yulimar es un ejemplo Ah, bárbara Totalmente Ha venido de abajo, ¿no? A conseguir tanto Nuestra campeona mundial y olímpica Ha construido un mundo Así como debe ser Lucy ¿Hay algo más? Vamos, claro Claro que sí Por acá tenemos muchas más preguntas Y por acá Sandra te quiere saludar Y dice Cuéntanos el proceso Quiere preguntar ¿Qué tuviste para ser reina? ¿Por qué decidiste competir en este concurso de belleza? Definitivamente el proceso ha sido Durante, por decirte, los 14 años hasta los 18 Fue totalmente lento Creo que estuve mucho tiempo para prepararme Individualmente Estuve en una academia cuando chiquita Pero después decidí hacerlo yo sola Por decirlo así Y atreverme en el primer concurso Que fue en los carnavales turísticos de La Guaira Es algo que es un concurso Que te da la oportunidad de vivir esa experiencia Con tanta gente viéndote en público Y es pues definitivamente Sobre todo en el Miss Venezuela Como el primer paso de todo lo que viene, ¿no? Fue el primer paso Luego, en ese mismo año Me llamaron para representar a La Guaira En un concurso aquí en Caracas Que se llama Miss Latinoamérica-Venezuela Y quedé como tercera finalista Y creo que el número 3 Es el número que me persigue No sé si es el número de la suerte Porque en los carnavales quedé Como reina del deporte Que es la tercera finalista Claro Si fuera futbolista usarías el 3 Y en el mismo escuela Que definitivamente fue como una escuela Completamente Yo entré como una mujer Pero salí como una mujer totalmente diferente Y creo que a todas nos pasó lo mismo Quedé también como de tercera finalista Y bueno, quizás Dios me tendrá En la otra oportunidad Una corona O algún paso más importante en mi vida Y pues creo que el proceso Sobre todo lo ha disfrutado muchísimo Gracias, González ¡Bravo! ¡Qué pena! Jody Carrasco ¡Qué calidad!